Pa, para, demonios Walid, para, maldito mono, me estrelle en su concha, atrás, maldito Walid, porque te pones ahí, no ves que yo iba bien, pero conduciendo. Hola, aquí es su amigo el estrello, teniéndoles un gameplay más de Mario Kart 8 para la Wii U, ahora vamos a conseguir, o vamos a intentar conseguir, una copa en la segunda pista del segundo paquete de DLCs de Mario Kart 8, en 200cc como la vez pasada, el Grand Prix, 200cc, igual Baby Rosalina que es la que mola, y vamos ahora con la copa campana o Bell Cup, Neo Bowser City, Rainbow Rock, como una parodia de Rainbow, de Alcoiris, bueno, Super Bell, Subway y Big Blue, todas son, dos son pistas nuevas y dos son, una de 3DS y otra de Game Boy Advance, si me acuerdo de la de 3DS, me caía mucho, y ahora en 200cc creo que me voy a caer más, pero bueno, vamos a comenzar, a ver, Mario Kart y bla bla bla, ojalá y nos vaya bien, en la otra sacamos una copa de plata, como que está tardando un poquito en cargar, a ver, Bell Cup, Neo Bowser City, Neo Bowser City, de Neon, 3DS, 200cc, 1, 2, ahí, arráncale, difícil, 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 no está la pista, ir hacia la izquierda, cállate tú, Changopong, goriburro, ajá, uy, qué bueno que solté el dash ahí, había una parte donde no había barreras, creo que era esto, uy, qué, ah, la bestia, casi me caigo, la wea, y no la tenía el goribur, no, por arriba, ok, rompí el cartel, vamos, vamos, esta pista sí la conozco, ajá, banana, siento que ahí viene el goribur detrás de mí, bueno, está más fácil hacer el de este así, controlando el freno con el B, mientras vas acelerando y haciendo el derrate, y nada más lo controla fácil, te presiona de vez en cuando y mola, uy, que antes ahí no había un atajo, o algo así, uff, oh, pero, oh, entonces es la técnica aquí de 200, y creo que como quieras ir de bien, no pierdes mucho el vuelo, solo pierdes, tiras más rápido, así, así, vámonos, el control, papá, el control, control como pro, fórmula 1, yo qué sé, hacia acá bien pro-menting de face, ajá, nos fue muy bien en esta pista, honestamente, muy bien, ah, goriburro quedó ahí abajo, es más, voy a moverla ahí, es el nombre de Donkey Kong, y le voy a poner goriburro, ahí está, chido, a ver, siguiente carrera, veamos, ¿cuál era la seguida? la de Rainbow, Rainbow, ¿cómo se decía listón? Rainbow, Rainbow, si era Rainbow, Rainbow Road, ah, me da cáncer esa cosa en el listón azul, se ve muy cancerígeno, ah, ni modo, a ver, vamos en segunda carrera, uno, dos, ahí, ah, salió con todo, uh, Tawali, salió más rápido que yo, ok, oh, ¿qué hacen los juguetes de, que saca el Baby Bowser? ah, bueno, no está tan cancer como, como parecía, pero eso sí, que no tengo orillas, ¡ah, la bestia! ok, no me esperaba a caerme en ese último pedazo, pero no ocupas tanto el freno como ahorita en la de Neo Bowser, y no fui derrapando, por eso no vivía en la curva, uy, vamos, adiós, goriburro, maldita banana, oh, mira, puta, debo intentar hacer los atajos ahorita, pero quiero hacer los atajos, quiero aprender a hacer los atajos, pégale a uno, ahí está, ya lo aviento así acá a Yolo, porque pues ya quería agarrar otro hijo, uy, estrellita, ahora sí, yo apostí la tortuga roja, ¡qué bueno que te pegó en el aire! ¡qué bueno! vamos, vamos con todo el trompo, ¡ajá! para atrás, ¡uh! qué bueno que me salió esa concha roja, Y que le pegó en el aire a Waluigi Uff Goriburro bajó a un lugar Pobre Goriburro A ver, ¿cuál era la que seguía? Seguía... Era una de las nuevas La del Subway o algo así No me acuerdo, que es Bajo Tierra Ah, bueno Super Bell Subway, sí, era un Subway Ok, siento que puede estar Un poco castrosa la pista Pero a ver, quién sabe A ver, vamos a darle Tercer carrera Mira, puro Jocho Sal bien, eso Tomala ¡Hala, bestia! ¿Qué estoy haciendo? Ah, no sabía por dónde ir Chale, si hubiera sabido Ya llevaría bastante de ventaja ¡No! Maldito tren Ahí está, papá Tú también Demonio sacó algo Y no le pegó Bueno, no importa Vamos en segundo Y solo está el delante Uy, qué bueno que no termine Estrellándome con esa cosa Vale, que eso Bueno, tan siquiera Nada más te pega No es tan intensa Como antes ¡Hala, bestia! Maldito Subway Tren Subterráneo Como quieran decirle Ya lo estoy odiando Y esto que apenas la voy jugando Ahora me pregunto Cómo se pondrá esto Con amigos Que le haya pegado Alguien que ¡No me quiero pegar yo! ¡Ja, ja! Vamos, vamos Trompo Saquen la potencia ¡Ay, maldita concha! A ver La wea Oh, mira Está bueno Hizo por aquí No va a caer Tanto con los planes No, se me acabó En medio El pasto ¡No! No, ya quedé bien abajo Seguro ya hasta me rebasaron ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste! Muy triste Honestamente Demasiado Bueno, queda una carrera más Sigo en primero Y queda una carrera Tengo que ganar Big Blue Por Big Blue Tengo que ganarla Porque es Big Blue Y por la canción Por la canción Debo estar súper inspirado Copa, campana Big Blue ¡Ay, papá! No me quiero caer F-Zero ¿Por qué no han hecho Un nuevo juego de F-Zero En vez de estar sacando DLC de F-Zero En otros juegos No sé Pero bueno, ahí vamos ¡Maldito Belito Guadili! ¡Maldito Mono! Me estrelle En su concha Atrás Maldito Walid, ¿por qué te pones ahí? No ves que yo iba bien, pero conduciendo Te voy a meter el boomerang Ya no se confirma esa frase que estuvo por ahí ¡Oh, demonios! Es de esas pistas seguidas Maldita cosa, ¿por qué me quedas? Maldito mono, ¿no vas a parar? El agoriburro me te hizo pegar Vamos a pegarle al Toad, que no la tiramos Ok, aquí está la otra pibis ¡A la bestia! ¡Chucha! ¡Lol! Salió la voz del narrador del F-Zero normal ¡Demonios! Voy en sexto aún Si alcanzo a quedar en un cuarto o algo así Sí, puedo, sí puedo Ya voy en segundo ¡Maldito goriburro! Un honguito, algo así ¿Por qué me dieron una banana? ¡Ah, se alcanzó a cruzar, demonios! Creo que voy a quedar en segundo o en tercero ¡Ah, quedé en segundo! ¡Maldito Waluigi! Bueno, no me fue tan mal Otra vez volví a sacar plata ¡Uf! Estuvo buena la musiquita del F-Zero Aquí de Big Blue ¡Qué chido! Y otra copita de plata Para variar Segunda copa de plata en el 200S ¡Ah, la bestia! Así está Se ponen más perlas las computadoras A ver, vamos a darle Ya que nos den nuestra copa Saqué plata en la copa Mejor me voy a mi casa ¡Demonios! Estoy en mi casa, no rima No tiene sentido ¡Ah! Pero bueno Hasta aquí dejaremos este gameplay De la segunda copa El segundo paquete De DLCs de Mario Kart 8 Honestamente, están muy baratos los DLCs Y te están dando mucho contenido Para lo que es que los Ojalá las demás compañías Aprendan algo de los DLCs Que hace Nintendo Bueno, yo fui Estrellado Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!